Bueno, estamos empezando con una minga, estamos agradeciendo la colaboración de todos los compañeros que se han sumado a esta minga, necesitamos dar una nueva imagen al terminal, por eso empezamos desde ahora con una minga profunda para poder desde ahora ir empezando a ver cambios. Sí, ahora estoy como administradora del terminal, entonces por eso estamos a cargo ya de sacar adelante esta institución. Bueno, las falencias, las que yo pude palpar más bien es en la infraestructura, no ha habido realmente un, ¿qué se puede decir?, realmente un mantenimiento de imagen en el terminal, creo que hay que cambiar muchas cosas, he encontrado situaciones que hay que cambiarlas, no hay que ir cambiando de poco a poco y la gente acá está dispuesta a colaborar y ayudar a que eso sea así. ¿Alguna institución está involucrada en esta limpieza? ¿Policía? ¿Está sin otro? Bueno, ahorita contamos con lo que es compañeros del RAC municipal que nos están ayudando con la limpieza, también los compañeros que están aquí como guardias, los que están como inspectores, tenemos también la colaboración de uno de los policías que está acá, siempre pendiente que él es de tránsito. Entonces, igual estamos contando con el apoyo de los mototaxis también, que ellos nos están colaborando de a poco también a ayudar a hacer la limpieza. ¿A la ciudadanía del Cantón Puerto López? ¿Qué le podemos decir? Bueno, decirles que esperamos que toda la ciudadanía del Cantón Puerto López de a poco vaya conociendo también las instalaciones del terminal y puedan asimismo alquilar dentro del terminal porque hay muchos locales que están vacíos, ¿no? Entonces queremos darle un realce al terminal, por eso invitamos a la ciudadanía del Cantón Puerto López que pueda visitar el terminal y vea que hay muchas opciones para poner negocios que puedan sacar adelante a sus familias. Muchas gracias.